Monitorización y rendimiento, instalación con AppGet y programación de tareas Que es monitorizar según las RAE, si lo buscáis en el diccionario Es observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos Aquí no son fisiológicos, o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías Monitorizar el ordenador es ver parámetros, pues la velocidad de la CPU, lo que está de caliente La velocidad del disco duro, cuanto hay ocupado Al monitorizar el ordenador, vemos que se producen posibles anomalías en su funcionamiento Dice, haga clic en el botón, iniciar, inscriba monitor Y nada, y ejecutarlo, inicio, monitor Monitor del sistema, no monitores, monitores son las pantallas, ¿vale? No estaría mal que mostrar el icono, pero bueno Aquí está Windows tiene uno parecido, ¿sí o no? Estos son todos los procesos que hay abiertos, esto es lo mismo que le doy a Windows, control, suprimir Fijaros si hay procesos abiertos Fijaros si hay cosas abiertas Y estos son topos, herramientas que están ejecutando y están haciendo cosas Ahora, la que está ejecutando y gastando la CPU es Compis, que no sé lo que es No sé lo que es, lo voy a buscar Fijaros que al darle a un proceso, igual que finalizar, pone matar Matar es más que finalizar A matar ya es que te lo carga del todo Vamos a buscar que es el Compis de Ubuntu Compis Un gestor de ventana, ¿vale? El que controla, el programilla que controla como se mueven las ventanas y las organiza, ¿vale? Ya ha bajado, está organizando pero ya ha bajado Bueno, luego tenemos recursos CPU está al 50%, al 60%, al 58% No está haciendo nada Si os fijáis ahora Está saliendo algo la memoria Memoria está al 50% un poquito menos Intercambio histórico de Ré Me voy a meter en Internet y voy a buscar algo, ¿vale? ¿Veis como la CPU empieza a...? Mira, Ré, ya ha entrado en Internet un poquito Me voy a meter en... Noticias de Agecira ¿Cómo se llama el periódico de aquí? Horasur Horasur Agecira Minuto Uy, algecitras Horasur 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 A ver A ver A ver como va el monitor Los programas se ponen en Ubuntu Aquí a la izquierda, lo veis, ¿no? ¿Veis o no? Como ha leído de la red Como ha subido la RAM Como está la CPU trabajando Vamos a leer un poquito Si nos deja Giro, te callas Gracias El que sea, me da igual El que esté hablando Tú o el otro Ahora está hablando Bueno Cuando pueda Bueno, me da igual Que era para ver los recursos, ¿vale? Ya hemos visto los recursos Como se van gastando Los procesos que lo he explicado ¿Vale? Como matar un proceso Voy a matar el proceso este del navegador ¿Vale? A ver si puedo Me voy a ir a proceso Y voy a buscar Mocilla Nautilus Creo que el Nautilus No, el Nautilus es de ¿Cuál será el Mocilla? El navegador Firefox Aquí está CPU 42 Lo voy a matar, ¿vale? Botón derecho, matar Ah, matar el proceso ¿Lo veis o no? Del tirón Sí, igual Recursos Pestañas Sistema de archivo Esto no lo he mirado yo Sistema de archivo ¿Vale? Ahora tenéis un disco duro De 30 GB Como lo he creado yo Disponible 24 Usado 5% ¿Vale? Ahora mismo solo tenéis uno Dice otra forma de instalar aplicaciones AppGet AppGet permite instalar aplicaciones En una ventana de terminal Vamos a instalar el gestor de discos duros Que usted parte desde la terminal Entra en la terminal Venga Entramos en la terminal Primero he tenido que entrar en monitor Luego la terminal Y luego tengo que poner Sudo Lo tenéis en la presentación Espacio App Guión Get Espacio Y el nombre del programa Guión Y Install Gparte Me pide la contraseña Siempre os pide la contraseña Para instalar Ahora que he puesto instalar En vez de instalar Ahora ¿Vale? Se lo descargue y lo instala Del tirón Es otra forma de instalar Que usan los profesionales Es lo que usan Instalar con Windows Instalan así Voy a terminar Espera que termine De instalarse Ya Ya ¿No? Me voy a ir aquí Y voy a poner Gparte A ver si se ha instalado Aquí está Y un editor de particiones Como siempre Os pide la contraseña Editor de particiones Igual que el de Windows Y vamos a ver Que el disco duro Tiene una partición De 30 GB Lo veis ¿No? 29 Una extendida Y otra Que son temporales Que no hay que tocarla Venga Ya se me instala De otra manera Que más Programación de tareas Uh Creo que me he equivocado Aquí Pero bueno Lo voy a poner ¿Vale? Voy a poner aquí Lo que pone aquí Sudo Esa espacio administrador Appget Install Genome Schedule Y dale con install Ahí yo Que obsesión No Pues se llama Se tiene que llamar así Genome No Cuanta gente Que le han quitado Que pena Que hacemos Si no nos deja Que hacemos Voy a buscarlo Aquí Aquí Ojo Que pesado A mi es que me gusta Marcinatti Obsesiones mías Voy a buscar Schedule A B La 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 Está Está o no está Lo veo o no Yo no lo veo No ¿Pero qué te lo pone ahí? Es que dule No existe Los dos Aquí hay un montón Vamos a buscar Organizadores De tiempo Para Ubuntu Actu Down Tampoco me frío De mucho Mira aquí está Genome Time Tracker Lo voy a poner A B Time Tracker Y no veo nada Está bonito esto Pero Satellite Tracking Que bueno Hanster Osmo Taske Ah este Este El Carganizer A ver Que tal A ver si está Este si está A ver O nada Del tirón Lo instaláis Y le dais A aplicar Y fuera ¿Vale? Apply Ahí ¿Vale? ¿Vale?